Bien, esto es un huerto, es una parcela, hay un terreno donde hay diferentes hortalizas, ¿vale? Por aquí tenemos lechugas, patatas, tenemos zanahorias y luego aquí vamos sembrando, vamos sembrando diferentes hortalizas. Se está cosechando, aún no ha brotado, ya que hay otro tipo de hortaliza que tampoco no ha brotado. El hecho de tener un huerto no es solo recoger, hay que cultivar. ¿Qué más conceptos nos da este huerto? Orden, diferentes productos, también hay un compromiso, disciplina barra responsabilidad. Nadie le va a venir a regar las plantas, es nuestro proyecto sobrecrear, este huerto se está sobrecreando. Hoy vamos a cultivar tomates y la temporada que viene vamos a hacer manzanas. ¿Y qué pasa? No perdemos nada, esto es un juego. Hemos venido a aprender, hemos venido a disfrutar, hemos venido a equivocarnos. Hay que seguir. The Genius por Big Morro